Gilma Pérez gana popularidad entre los holguineros al desempeñar un oficio donde mayormente se han desarrollado digamos que los hombres. Ella mueve a más de 800 personas cada día en un ómnibus arrendado, pero sus aspiraciones van mucho más lejos. La periodista Marel González conversó con ella y nos cuenta la historia. Buenos días Gilma, tu carro está listo, tu salida de 6.30. Mi papá toda una vida fue chofer, me motivó la idea y me gustaba esa de manejar. Él me enseñó parte de lo que aprendí cuando me casé, el padre de mis hijos también era chofer. Y adquirí más experiencia. Un día me encuentro en la casa y veo en la televisión un reportaje de una compañera que trabaja en nacionales, chofer de ómnibus. Aquello me impactó. Y efectivamente salí en busca de esa plaza, ya tenía mi categoría y hasta que tanto insistí, insistí hasta que lo logré. Gilma conduce desde los 16 años y hace 5 maneja un ómnibus. Cada día transporta alrededor de 800 pasajeros en la ciudad de Olín. Al principio fue difícil. ¿Hospital, señor Ayer? Sí. Es alrededor de 15 kilómetros y de regreso, atraviesa toda la ciudad. Este mandala principalmente está ahí hasta el centro histórico, pero aunque sea como una persona, yo llevo hasta el final. La primera vez que muerto con una mujer manejando una guagua, pero sí la he visto por la televisión, la he visto en otro lugar. Aunque vaya a viajar para guardar la vaca, pero bueno, he viajado con ella hasta aquí y muy segura y muy contenta de viajar con ella. Cuidado con la puerta. Y si ahí caballero, él tiene un paso, un pata, porque no da el asiento a la vieja caída. Para ser un buen chofer, primeramente tienes que tener dominio y seguridad y control de lo que tú haces en lo que es la vía. Las personas no somos iguales, todas tienen un carácter diferente a la hora de subir al ómnibus. Hay unos pasivos, otros impulsivos, pero bueno, tenemos que saber lidiar con ellos. Miren el aceite, a ver, le pongo acá y le llevo la varilla, si le falta, si no le falta. El momento más difícil de mi oficio es cuando vas a hacer una transportación o llevas una transportación y falla el ómnibus. Traigo mi mecánico siempre a la orilla y ya enseguida nos ponemos en función de arreglar el ómnibus y arreglando todo se soluciona el problema. Conducir al servicio de la empresa de ómnibus nacionales es una de sus aspiraciones. Hilma confía en la capacidad de la mujer. Yo les digo a las mujeres que no se subestimen, que por qué no, nosotros sí podemos lograr lo que queremos y este oficio no tiene nada que ver. Yo me siento muy mujer, muy realizada con lo que hago porque me gusta. Vaya, las convoco para que se sumen, me reten a mí también y seguir adelante. Desde Holguín, Rafael Oramas y Mariel González, Canal Cubano de Noticias.